Aún cuando pocos tenían confianza, la agenda dice presente. Es que sí, hay actividad deportiva del fin de semana en Mar del Plata, aunque muy poca. El rugby jugará a la octava fecha del regional pampeano. Si bien dos equipos marplatenses ya clasificaron el torneo del interior, Sporting y Mar del Plata, quedan dos lugares vacantes y tres equipos buscarán acceder en las dos fechas que quedan. San Ignacio, Esportiva de Bahía Blanca y Los Cardos están en carrera. Este sábado, por la octava fecha, a las 15, comercial visita Unión del Sur. Mar del Plata local de Esportiva, Sporting visita San Ignacio, Los Cardos ante los 50 y en Bahía Universitario con Argentino. La penúltima fecha del regional pampeano de rugby en primera división. Sábado, decimoctava fecha del torneo oficial del hockey femenino, donde Universitario, el único líder, quedará libre y tanto Einstein como Katz, sus escoltas a un punto, intentarán superarlo. El primero se medirá con Sporting y el segundo lo hará con Mar del Plata Club. En el sintético de Universitario chocarán cuatro equipos que están abajo en la tabla de posiciones. Lo mejor estará en el Parque de los Deportes. Más allá de lo mencionado, del Valle de Necochea con Hidra y Trinity con Náutico completa el programa de partidos. Cerramos con el automovilismo. Por las elecciones del domingo, el SuperTC 2000 desarrolla la actividad viernes y sábado en Junín. Es en el marco de la séptima fecha del calendario 2013 en el Autódromo Eusebio Marcilla, de esa localidad bonaerense. Etapa con la que quedará inaugurada la segunda mitad del certamen, que tiene como líder a Matías Rossi, seguido por Facundo Arduzzo y Lionel Pernilla, el tandilense. En consecuencia, la carrera se disputará el próximo sábado, es decir, mañana, y no el domingo como habitualmente se disputa el automovilismo en la República Argentina. Y allí estará Cristian Ledesma con el equipo oficial Honda, donde viene desarrollando una campaña irregular, pero buscará ser protagonista después de buenos desempeños que ha tenido en los últimos tiempos, sobre todo también en la otra categoría popular, en el turismo de carretera. El Súper DC2000 en Junín, el sábado entonces en el mediodía, para que el domingo los pilotos puedan votar y Cristian Ledesma pueda estar en el Mar del Plata para emitir su sufragio, como todo ciudadano, en tiempos de democracia.